Yo creo que más allá del resultado que fue negativo, aparte de nosotros poder ir en ventaja antes que ellos, creo que tenemos que concentrarnos un poco más en lo que son las contras que nos están metiendo, nosotros perdemos un par de balones que se yo arriba, pero creo que también es parte del juego, poder perder un balón, lo importante es estar aplicado y tratar de no cometer esos errores que estamos cometiendo últimamente, que nos están marcando, nos están costando goles, Unión vino a hacer su juego y les resultó, eso es la verdad, les resultó, nosotros teníamos para poder cerrar el partido con el 1-0 y lamentablemente no lo supimos hacer. Bueno, errores que también si uno rocea un poquito, algo parecido a lo que pasó con Católica, un rival que tampoco había sido superior en el papel, ustedes con más posesión, con más llegada, pero también las contras finalmente los mataron. Sí, o sea, como te digo, son errores que venimos cometiendo hace varios partidos y que lamentablemente nos están costando los puntos, más todavía en casa, que nos ha costado ganar, si bien lo dijiste en Católica también cometimos errores similares a los que cometimos contra Unión, pero bueno, o sea, gracias a Dios no se nos escaparon tanto los otros equipos que están arriba de nosotros y esperamos poder remontar y revertir las situaciones que nos han generado goles en contra para poder sacar el equipo adelante y poder estar peleando en lo más alto la tabla. El hecho de que el equipo vaya siempre hacia adelante, los rivales lo empiezan a ver y todo, pero creo que más pasa por errores nuestros, más pasa por no cometer los errores que hemos venido cometiendo en los últimos partidos. Una vez nosotros arreglando eso, trabajando en esa parte, creo que se nos van a solucionar varias partes de lo que puedan venir en los partidos en adelante. Nosotros cuando mantenemos la mente fría y jugamos a lo que el profe dice y también a apelar un poco a la experiencia, a poder mantener un resultado, creo que nos favorece, pero hemos cometido errores en los últimos dos partidos que nos han costado caro y bueno, esperamos revertir la situación con trabajo, enfocándonos en los errores que hemos cometido y trabajando más, o sea, ya no tenemos margen de error, que se yo, en lo personal lo digo yo, si queremos pelear por el campeonato tenemos que seguir trabajando en la mejor manera y tratar de no cometer los errores que hemos cometido en los últimos partidos. ¿Están para pelear cosas importantes? Sí, nosotros sabemos, o sea, nosotros tenemos que convencernos nomás, no tenemos que conformarnos con estar ahí a tres puntos del puntero, hemos perdido partidos que fácilmente podríamos haber ganado y quizás tendríamos una ventaja muy importante y poder estar arriba en la punta, pero como te digo, este fútbol se cometen errores y son cosas que tenemos que seguir trabajando para mejorar. Al máximo para enfrentar a Audax de la mejor manera y sacar esto adelante que la verdad el otro día hicimos un partido correcto, pero lo terminamos perdiendo por la desconcentración nuestra, así que nada, vamos a trabajar y pensando en Audax que viene de caer, pero seguramente se va a que levantar con nosotros. Sí, obviamente, obviamente, más allá de que se perdió el otro día, más allá de que cometimos errores, estamos a tres puntos del puntero, que no es nada malo, hay mucho también con el mismo puntaje, pero nada, sabemos que la convicción y la confianza del cuerpo técnico y tanto de nosotros en lo interno es muy buena, confiamos en nosotros y sabemos que el trabajo nuestro hay que meterle un poquito más porque sin duda le está faltando un poquito, pero nada, confiando en nosotros vamos a sacar esto adelante.